qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión vamos a ver el desempeño de esta lijadora a batería de la marca brave una lijadora a batería de las más económicas que yo conozco no sé si haya en el mercado aún más baratas me costó mil pesos ahí en una tienda muy famosa aquí en méxico que comienza con la letra c y termina con la letra l me costó mil pesos como les menciono con 100 pesitos al mes entonces vamos a ver vamos a poner la prueba para ver si la podemos recomendar para ver si sirve si funciona vamos a ver qué tal dura su batería porque por ahí me han dicho que no dura la batería y que va a ser un problema pero no sabemos hasta que la pongamos a prueba entonces vamos a ver qué es lo que contiene esta caja se ve muy interesante y sobre todo su desempeño y uso para ver si la podemos recomendar a la banda carpintera pues bueno amigos aquí ya tenemos esta cajita se ve muy bien muchos dirán que se parecen a los colores de la herramienta de igual pero no al final de cuentas cada cada color cada herramienta tiene su color según la edición de pantone después vamos a hablar del tema de pantone pero pues antes de hacer este destape quiero decirles que ya me hice manicure para los amantes de las uñas bonitas en los carpinteros ahí está uñas cortadas para esta reseña entonces vamos a abrir rápidamente este paquete como les decía es una herramienta china pero lo interesante es que viene con esta bolsita aquí trae un código no sé pero yo siento que ya con esta bolsita pues ya te hizo el gasto no y se ve que es un cierre pues resistente de una tela pues parece lona pero al final de cuentas es un es una bolsita que nos va a ayudar mucho ya la había abierto esto para obviamente revisarla ya le puse el recolector de polvo estoy esperando que espero que sea la mejor toma para que se vea esto bonito pues el plástico obviamente se ve se ve sencillo si me preguntaran y hiciera una calificación de los plásticos a comparación de los plásticos de milwaukee de de igual obviamente no hay comparación pero pues se ve se ve resistente pesa pesa la lijadora se ve que está robusta vamos a conectar su batería como les digo yo ya la había destapado para revisarla y vemos que aquí viene su cargador nunca había visto un cargador así de de esta forma y pues aquí tiene su batería es una máquina de 20 volts y esta batería es de 2 amperios vamos a conectarla aquí como lo vemos esta batería trae su nivel de carga en esta ocasión espero que se vea iluminado está hasta tres cuartos de carga ahí se ve se ve se ve interesante porque también es una lijadora que es de velocidades desde la 1 hasta la máxima que es la velocidad 6 entonces como les menciono de aquí se ve de aquí se enciende una lijadora roto orbital se escucha el motor se escucha potente la verdad se escucha potente vamos a ir viendo las velocidades ahí está en la máxima ahí está en la 5 en la 4 en la 3 en la 2 y en la 1 2 3 la 4 la 5 y la máxima entre la 5 y la 6 es la misma porque ahí si no se siente el cambio de velocidad entonces vean su velcro se ve se ve resistente yo ya hice la prueba el equipo viene con una lija incluida de del 80 con un platillo de 5 pulgadas siempre para los que desconocen siempre tenemos que coincidir los hoyos de la lija con los hoyos del plato eso es para que circule el polvo y entre en esta bolsita que es el recolector del polvo eso es un dato para los que desconocen del tema entonces cuenta con su póliza de garantía no es un instructivo ya lo estuve yo leyendo y solamente me habla viene en español afortunadamente pero en si no habla nada del equipo solamente es más la teoría acerca de del cuidado de la batería que se le debe de dar que no la debes de cargar cuando la temperatura esté a 0 grados o máximo a 50 grados porque puede causar un incendio entonces todo eso esas advertencias las tenemos que tomar en cuenta pero bueno el equipo está bonito está robusto como les digo el plástico si ustedes me preguntaran que calificación le daba yo al plástico pues si le pondría yo como un 8 no a comparación de otros plásticos esta si se te cae obviamente que hasta ahí tenemos que tener mucho cuidado al manipularla pero yo siento que por lo que estamos pagando pues es un gran equipo la verdad y no sé a lo mejor con otros 200 pesos podríamos comprar una de la marca anirona que es mejor pero no no sabía yo decirte hasta que la pongamos a prueba entonces vamos a ver vamos a cargarla completamente vamos a zaparla se acciona de estos dos seguros y solamente se jala ahí está como les digo solamente trae hasta el momento encendido tres tres niveles vamos a ver cuánto tarda pues vamos a conectar la batería pues si trae un cable largo yo creo que si son como un metro y medio más o menos vamos a conectarla y vean que cuando conectamos la batería se enciende este foquito rojo o el indicador vamos a hacer la conexión y comienza a parpadear una luz verde yo imagino que cuando se llena va a quedar en rojo la verdad no sé pero bueno vamos a esperar a ver qué tiempo carga recuerden que solamente traía tres niveles y pues vamos a esperar un rato mientras yo le voy a tomar lectura al tiempo de cuánto de cuánto tarda en cargar la batería bueno vamos a esperar que cargue al máximo la batería se la vamos a colocar al equipo y la vamos a poner a trabajar para saber exactamente qué tiempo dura en descargarse la batería pues amigos como ven ya se acaba de cargar ya se encendieron los cuatro niveles de intensidad o de carga si cuando comenzamos a hacer la carga tenía tres cuartos y un cuarto más o menos tardó en cargar cerca de treinta y cinco minutos yo creo que esto ha de cargar completamente cuando se queda vacía alrededor de más de una hora y media entonces pues si va a ser es una carga lenta ahora lo más importante es saber qué tiempo va a durar ya esta batería cuando la máquina esté trabajando vamos a ver esa misión bueno ya la tenemos completamente cargada la batería vamos a colocársela para esta prueba vamos a utilizar un tablón de pulgada y media de pino y vamos a utilizar la lija que viene con la herramienta que es una lija de ochenta algo que me gustó de esta lijadora también tengo que decirlo es su velcro que tiene mucha fuerza o sea se despega pero si te cuesta un poco de trabajo para mí sería un punto a favor de esta de esta lijadora ya que muchas veces las de igual su velcro es muy débil la verdad que casi no dura a ver vamos a ver esta vamos a comenzar el tiempo le voy a dar uso hasta que se comience a desgastar la batería la tengo en la velocidad seis en la máxima se me estaba olvidando la protección listo ahora sí vamos a hacer el primer análisis que creen que me gustó porque no deja marcas ahí es en donde muchas veces se ve la calidad de una lijadora al momento de lijar hay lijadoras que obviamente son de muy baja calidad que en el momento de lijado se ven se ven las líneas o los circulitos que que hace el oscilamiento de la misma máquina entonces en este caso pues es un lijado limpio como lo pueden ustedes notar se ve bien voy a tratar de hacer un acercamiento espero que se vea que no hay ninguna marca y vamos a ver hasta el momento cuánto ha consumido de batería todavía tenemos los cuatro niveles pero solamente le dimos como tres minutos y estamos en la velocidad seis vamos a continuar cuánto tiempo dura de trabajo y todavía no se ha calentado vamos a ver vamos a ver como lo ven amigos ya terminamos de lijar esta cara y la verdad que pues la máquina no se ha calentado no se ha calentado eso para mí ya es ganancia entonces vamos a continuar hasta que se desgaste vamos a ver qué tiempo dura la batería pues continuamos se van a aburrir pero ahorita hacemos una cámara rápida para recortar el vídeo que no se haga muy largo y 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 Pues bueno, creo que con eso Es más que suficiente Con esto Pues a los comentarios que le habían hecho En la publicación que hice En Facebook que decían que solamente Trabajaban 15 minutos y que se Acababa la batería, no es verdad La batería tiene muy buena Energía, la máquina tiene Buena fuerza para Lo que es diseñada para lijar Como lo ven Pues hizo un excelente trabajo No marca Me gustó, me gustó como trabaja La verdad, no es mención Que me hayan pagado los de Brave Por hacer esta que me la hayan mandado, yo la compré Pero pues sí ¿Qué creen que sí? Pues se las podría yo recomendar Si tú eres aprendiz, no? Porque ¿Cuál sería lo malo de esta herramienta? La misma batería Aunque leyendo con atención El manual que viene, la garantía Dice que para el repuesto de baterías Tendríamos que comunicarnos Exactamente hasta China Para que nos mandaran otra O sea que sí vendría siendo un poco difícil Conseguir baterías Ese sería el único pero que le pondría yo a esta máquina Pero en lo que tiene que ver con fuerza Con calidad de lijado Pues la verdad cumple Cumple su función Y como les digo Es una dejadora Que es Que tiene velocidades O sea me gustó Me gustó el funcionamiento Y créanme Que no se calentó Es lo que sorprende Que no se calentó A lo que me decían Allá en Facebook Que se calentaba mucho Y que se iba A deshacer Inclusive Que se iba hasta Incendiar La batería Pero quien cree que no Cumple con las expectativas Y pues para mil pesos Que costó Yo siento que es una Una herramienta Buena Y pues sí Si la recomendaría Le digo solamente El pero Sería De las baterías Vamos a ver cuánto Cuánto se desgastó En 20 minutos Que la tuvimos Trabajando directo Quedó Solamente dos Entonces podríamos Considerar que La batería Tiene un uso De Más o menos De una hora De una hora Trabajando Sin parar Obviamente Pues tenemos que dejar Descansar Ese tipo de Máquinas Que son sencillas Son económicas Tenemos que dejarlas Reposar Trabajarlas En este caso Media hora Y pues dejarla Que se enfríe Aunque Como les digo No se calentó mucho Pero bueno Yo no la Trabajaría Sin parar Entonces Pues para Trabajos En obra Está muy bien Pero aquí En el taller Obviamente Pues Y lo vuelvo Yo a reiterar No hay como Trabajar con una Lijadora Que sea cable Pero ahí Les dejo Si ustedes Están buscando Una sencilla Para su casa Esta Esta La verdad Que si Les conviene Pues ahí Se las dejo Ahí ustedes Dicen Y pues Ahí por ahí Escriban en los comentarios Están de acuerdo Conmigo La comprarían O no la comprarían Solamente La compré Para pues Pasarles el videito Y la verdad Que si Se me convenció Porque si Si lija bien Como lo pueden ver Cheguen como quedó Aquí el cantito Quedó bien limpio Pues para mil pesos Que costó Y además Trae su Mochilita Donde quedó La mochilita Pues siento que Que vale la pena No sé En realidad Cuanto Deba de durar Una lijadora A batería Me refiero A las de mejor marca De igual Milwaukee Que se yo No sé cuánto tiempo Dura Con tu batería Bien cargada No sé qué tiempo Sea de duración La energía De la batería En este caso Máximo Esta carga Nos va a durar Entre 45 A una hora No sé si eso Sea normal O es muy poco De energía Para una Lijadora En este caso Pero por lo que yo sé Casi todas las lijadoras Siempre duran Menos de una hora Entonces no sé Si esté dentro De 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 los niveles medios O no Que se yo Por eso les digo Que esto siempre Yo lo menciono Desde la ignorancia Pero en este caso Pues esta Nos va a durar Entre 45 A una hora Según en la velocidad Que la estés utilizando Ahí si ya Sería cuestión De que ustedes Me comentaran Ahí en la caja De los comentarios Cuanto es lo que dura Una Una carga De una batería En una lijadora De una mejor marca Ahí está maestros Les dejo A consideración Ustedes Que opinan De esta máquina Como les digo Es una máquina Que está robusta Y se siente Se siente fuerte Y como les digo Todo el tiempo La estuve trabajando En la velocidad 6 Y la verdad Que no la puedes Controlar con una mano Porque tiene Tiene mucha fuerza Eso fue lo que me gustó Yo dejaría A consideración Lo de la batería Sería el único Pero Que le pondrían Que no podemos Conseguirla fácilmente Tendríamos que Llamar hasta China Para que nos mandaran Un repuesto De esta batería Ese sería el único Pero Pero Pues yo Si están buscando Eres jovista Estás comenzando Pues esto Siento yo que Es muy bueno Para iniciar En esto de la carpintería A ustedes Coméntenme Si la comprarían O no la comprarían O cuál es el pero Que ustedes le ven A esta lijadora Pues maestros Yo me despido Nos vemos en otro video